En el segundo día de Big Capital 2016 estuvimos con el diseñador Sebastián Jaramillo y la puesta en escena de sus creaciones entre balas, piedras preciosas y la paz. Es una puesta totalmente monocromática de la guerra y la paz, estoy usando elementos totalmente cargados de violencia pero los transforma en una cosa digamos bella que no inspire violencia, no inspire odio sino inspira deseo, amor y es jugar con esa juxtaposición entre sentimientos, el odio, el amor, la guerra, la paz. Los materiales que utilizo son casquillos de balas, son pulidos, enchapados en oro y son combinados o con cristales, piedras muy preciosas, hay un collar con una citrina de 40 quilates, perlas barrocas, perlas cultivadas, es totalmente sumergido dentro del mundo de la joyería fina. Somebody say yeah, 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 yeah.